Hola, mi nombre es Nay de Limponce. Yo participé en el concurso Vanguardia La Salud y gané el primer lugar con una beca del 70%. El proyecto que yo realicé fue una aplicación para los niños con diabetes y se llamaba Aprende a Vivir con Diabetes. Para mí fue muy importante obtener esta beca porque me di cuenta que estudiar aquí era una gran oportunidad que me iba a ayudar a salir adelante. Mi experiencia fue bastante satisfactoria desde que inició el concurso porque siempre me hicieron sentir bastante cómoda y si yo tenía alguna duda o algo así siempre me estuvieron apoyando y me respondían a todo momento. Lo que yo le diría a otros jóvenes que están en busca de una beca es que investiguen porque Ibero siempre pues es la mejor opción. Los invito a participar en los desafíos académicos para ganar una beca y poder estudiar en la Ibero Puebla.